Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Música Los tiempos que vienen no son agradables, pero hay que aceptarlo porque el trigo está. Comienza la guerra, la fe y el hambre y nada en el mundo evitarlo podrás. Música El hombre quisiera tapar con las manos lo que Cristo hizo, pero en Cristo está. No podrá borrarlo un ser humano lo que Cristo dijo, con quien no se está. Música El tiempo peligroso estamos viviendo y más peligrosos son los que vendrán. Música El mundo en su niebla se está consumiendo, envuelto en el odio, envuelto en maldad. Música La Biblia nos dice que el tiempo se acerca, pero el ser viviente se lamentará. Música Los ricos, los pobres, que a Dios no le dejan, jamás se imaginan lo que le vendrán. Música El hombre quisiera tapar con las manos lo que Cristo hizo, pero en Cristo está. Música Dios los bendiga, tengan muy buenas tardes, amigos y hermanos que están oyendo este servicio, para la gloria de Dios nos ponemos en sus manos y a ustedes también nos ponemos en sus manos, porque sabemos que cada uno, como dice la palabra, como dice la escritura, la palabra de Dios, tenemos que estar siempre en ese ambiente orando los unos por los otros. Y si nos mantenemos en ese cumplimiento de la palabra, porque es un mandamiento del Señor, eso no es algo que inventó una iglesia o algún hombre por allá, no. Es el Señor, es el Señor, es un mandato del Señor, que oremos los unos por los otros. El Señor le dijo a Pedro, ora y vela, para que no entres en tentación, para que no caigas en la tentación. Y para nosotros es la misma palabra hoy en día. Tenemos que orar y velar, o sea, vigilar a cada movimiento, porque hay muchas cosas que se presentan en nuestra vida. A veces es Dios hablándonos o instándonos a hacer cosas, pero a veces es el enemigo que nos quiere poner una trampita, como decimos popularmente, nos quiere poner una concha de mango para que nosotros nos rebalemos y nos caigamos. Pero Dios no quiere eso. Entonces, si nosotros nos mantenemos a la expectativa y nos mantenemos alerta, vigilando todo el tiempo, no vamos a pisar una conchita de mango que nos ponga el enemigo por ahí. No, vamos a esquivarla, vamos a nosotros rechazar aquello. Y bueno, estamos muy contentos y agradecidos del Señor por las cosas que ha hecho, por las palabras que nos ha hablado en toda esta semana, en el transcurso de la semana. Hemos visto como el Señor nos ha hablado a nuestros corazones, nos ha dirigido por medio de los predicadores, el Señor sabiendo cuál es nuestra necesidad primeramente espiritual y nos envía la palabra, aquella palabra de consuelo, aquella palabra de bálsamo para nuestras almas, para que nosotros aguantemos cada cosa que venga en nuestras vidas, porque no estamos exentos de tener necesidades, pruebas, luchas, enfermedades, cosas que vienen o tratan de venir a nuestras vidas, pero nosotros inmediatamente obedecemos a lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Resistir al diablo y de vosotros huirá. Entonces, si cada uno de nosotros, usted y yo, hacemos eso, cuando vemos que viene un síntoma de enfermedad o lo que sea, resistimos a eso, bueno, ahí está la victoria del Señor. No es que usted se va a dar la victoria a usted, se va a dar la gloria a usted y va a decir, no, porque yo resistí, no. No, es el Señor, es el mismo Señor y la gloria esa para Él y por eso le damos gracias al Señor en este día y en esta noche que está comenzando. Ya le damos muchas gracias al Señor porque nosotros no sabemos de cuántas cosas nos libra el Señor en todo el día. El enemigo siempre está intentando hacernos maldades. Los demonios siempre están ahí a la expectativa también esperando que uno se medio salga del ambiente espiritual para atacar. Y no sabemos, como los espíritus no se ven con estos ojos naturales, no sabemos de cuántas cosas nos libra el Señor. Muchas veces nos damos cuenta de alguna cosa, que el Señor nos libró de que nos atropellaran o que el Señor nos libró de tal cosa, de una persona que nos quería hacer daño. Pero que de aquello que no vemos, que de aquello que no nos damos cuenta. Los ángeles de Dios cumpliendo lo que dice la palabra, que el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese ángel siempre está ahí con su espada desenvainada, alerta contra los demonios que vienen a hacerle daño a usted. Son reprendidos por ese ángel. Pero nosotros con este ojo natural no podemos ver eso. Simplemente lo creemos. Creemos lo que dice la palabra de Dios porque Dios no se equivoca. Y Dios no va a decir algo para solamente decirlo. Esos somos nosotros los humanos que muchas veces nos comprometemos a hacer algo o decimos cualquier cosa y después cambiamos de opinión. Dios no. Dios no cambia de opinión. Dios siempre es el mismo. Y ese es un ejemplo para nosotros. En los tiempos antiguos no se usaban como hoy en día un contrato para hacer tal cosa. Si se comprometían a hacer un negocio, bueno, vamos a firmar aquí. No. Eso era la palabra. Si decían, si va el negocio, si va lo que estamos planteando. Entonces, solamente con la palabra, esa palabra era respetada. Pero como el tiempo se fue deteriorando, se fue poco a poco la perversión, llegó a cada ámbito de nuestras vidas, se ha acercado mucho aún a la iglesia, en las religiones, vemos esas cosas. Entonces, por eso Dios, esos somos nosotros en lo natural, que cambiamos de opinión, que muchas veces no respetamos lo que decimos, sino que después cambiamos de opinión y bueno, queremos que aquel, no importa si alguien se perjudica, nosotros nos interesa, somos nosotros mismos. No. Dios no es así. Dios cuando dice algo, Él lo cumple. Y el Señor lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. O sea, quiso decir que así tiembla la tierra, se caiga el cielo, las estrellas, la luna, el sol, se acabe todo, la palabra de Dios tiene fiel cumplimiento. Y eso, con estos ojos mortales, como dijo el profeta Job, con esos ojos hemos visto la gloria de Dios. Y aún faltan promesas por cumplirse, pero créame que todas, cada una de ellas tiene fiel cumplimiento. No es un, no es una, una imaginación de nosotros, porque esto, que nosotros, porque, porque nosotros, nosotros podemos variar. Nosotros somos variables, pero Dios es invariable. Dios es santo, Dios es perfecto. Y por eso es que Él nos hace el llamado a que nosotros también, también tengamos de su naturaleza divina. Para que nosotros lleguemos a ser santos, lleguemos a ser perfectos, para que nuestra palabra, lo que nosotros digamos, eso se cumpla. Porque si lo hacemos en lo natural, eso está tipificando lo espiritual. Si en lo natural, cuando usted dice algo, usted lo cumple, cuéstele lo que le cueste, así pierda algo, usted cumple su palabra. Por ejemplo, en un negocio, usted le da la palabra a alguien que usted va a venderle algo, este reloj. Usted le va a vender este reloj a alguien y le dice, vamos a poner un ejemplo, mil bolívares. Y viene otro y le dice, no, pero, bueno, yo se los traigo ahorita. Y viene otro y le dice, bueno, yo te doy dos mil. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por eso, pero, ya usted le dio la palabra a aquel que le va a dar mil. Usted le dijo que sí, usted tiene que cumplir su palabra. Así le ofrezcan dos mil, cinco mil, diez mil, usted va a cumplirle la palabra a aquel. Eso es lo que hace un verdadero cristiano, porque Dios es así. Porque Dios cuando dice algo, Él lo cumple. Y es maravilloso, es precioso cuando Dios nos revela eso en nuestros corazones, porque es necesario que eso sea revelado en los corazones de cada uno, que lleguemos a entender. Y si usted todavía no ha llegado a esa condición espiritual, a ese nivel espiritual que usted se comporte de esa manera como le estoy hablando, entonces es necesario que usted de una vez se ponga a orar y le pida a Dios que le dé entendimiento, que le dé sabiduría, que le dé revelación de estas palabras que estamos hablando acá, porque cualquiera puede decir, no, pues este hermano si es tonto, si le están ofreciendo más por allá, bueno, ven dándoselo a Él. Ya quedaría de parte de usted, de aceptar y de parte de Dios, de revelarle a usted la palabra, porque Dios siempre está dispuesto a revelar, Dios siempre está dispuesto a decirnos las cosas como son, porque nosotros vemos las cosas de una forma y Dios las hace de forma contraria. Mira, ¿por qué pasa eso? Porque eso es por causa del pecado, porque el pecado dentro de la persona hace que la persona vea las cosas al revés, no es que Dios las hace al revés, no, Dios las hace perfectas, eso es lo que dice la Biblia, Dios hizo todo perfecto, pero el hombre con su razonamiento pervierte las cosas, entonces muchas veces el hombre se deja usar del enemigo y pervierte aquello, pero entonces ¿qué tenemos que hacer? No dejarnos guiar por lo que vean nuestros sentidos naturales, lo que vean nuestros ojos, lo que oigan nuestros oídos, lo que palpe nuestro cuerpo, lo que olfateemos, lo que saboremos, todos debemos llevarlo a la palabra, y si después que usted lo lleva a la palabra, concuerda con el pensamiento que usted tiene, ah bueno, gloria a Dios, tiene el respaldo de Dios, pero si no concuerda, entonces un momentico, deténgase, no siga avanzando, deténgase allí, ore, pídale una explicación a Dios, pídale revelación y Dios lo hará. Bueno, vamos a, después de haberlos saludado y después de que Dios los bendiga a todos, vamos a tomar ahora una escritura para darle fundamento bíblico al tema del día de hoy, recuerden que el tema principal sigue siendo Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos, hay muchas cosas que están escritas en la Biblia, que por años y siglos, la gente se han preguntado, pero, y si lo ven naturalmente, lo entienden de una forma, pero cuando Dios lo revela, cuando Dios explica las cosas ocultas, entonces viene a ser una Biblia nueva, viene a ser una, una, algo, algo diferente a lo que nosotros habíamos percibido con estos ojos naturales, para que usted vea, muchas veces lo que oímos depende de lo que oigamos, porque si oímos cosas equivocadas, entonces eso no tiene, no tiene fundamento bíblico, pero si oímos, como dice la palabra, si oímos la misma palabra de Dios, entonces eso sí es de parte de Dios, y vamos a leer la escritura en el libro de Génesis, vamos a leer el capítulo 32, desde el versículo 1 hasta el 24, vamos a leer estos 24 versículos, y bueno, después oramos para que sea el Señor el que nos dé el contexto de este texto que vamos a leer, leemos la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo, Génesis capítulo 32, versículo 1, dice la palabra, y Jacob se fue su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios, y dijo Jacob cuando los vio, el campo de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar, Mahanaín, y envió Jacob mensajero delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, tengo vacas, anos, y ovejas, y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor por hallar gracia en tus ojos, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y cuatrocientos hombres con él, entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y partió el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en dos cuadrillas, y dijo, si viniera Esaú a la una cuadrilla, y la hiriere, la otra cuadrilla escapará, y dijo Jacob, Dios de mi padre, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien, menor soy que todas las misericordias, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, que con mi bordón pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos cuadrillas, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga quizás y me hiera la madre con los hijos, y tú has dicho, yo te haré bien, y pondré tu simiente como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud, y durmió aquí, allí, aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano, un presente para su hermano Esaú, doscientas cabras y veinte machos de cabrío, doscientas ovejas y veinte carneros, treinta camellas paridas, con sus hijos, cuarenta vacas y diez novillas, o novillos, veinte asnas y diez borricos, y lo entregó en mano de su siervo, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí, y poned espacio entre manada y manada, y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare, y te preguntare diciendo, de quién eres, y a dónde va, y para quién es esto que llevas delante de ti, entonces dirá, presente es de tu hermano, de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros, y mandó también al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, conforme a esto hablareis a Esaú, cuando le hallare, y diréis también, es aquí tu siervo Jacob, viene tras nosotros, porque dijo, apaciguare su ira, con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto, y pasó el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento, y se levantó aquella noche, y tomó sus dos mujeres, y sus dos siervos, o perdón, sus dos siervas, y sus once hijos, y pasó el vado de Jaboc, y los tomó pues, y los pasó el arroyo, e hizo pasar lo que tenía, y se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón, hasta que rayaba el alba, amén, vamos a leer hasta allí, y bueno, más adelante, seguimos leyendo, este capítulo, y puede ser que le damos parte del siguiente, del capítulo 33, ahora le invito, allí donde el lugar donde usted está, que incline su rostro, y nos respalde en oración, acompáñanos en esta oración, para ponernos en las manos del Señor, Dios bendito, Señor Jesucristo, te damos gracias Padre Santo, Dios del cielo, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos das, de hablar tu palabra, Señor, gracias por esta escritura, que acabamos de leer, Señor, bendito sea tu nombre, esta escritura, que contiene muchas cosas, Padre, y esas cosas, nosotros estamos aquí en esta hora, rogándote Señor, y haciéndote la petición, de que tú nos expliques Señor, cada una de estas cosas, que dice tu palabra, Señor, cada uno de estos relatos, Señor, que sin duda, hay muchas cosas, que están ocultas allí, y las cuales tú quieres, expresarnos en el día de hoy, Señor, tú quieres darnos a entender, esas cosas, porque nosotros no las sabemos, Señor, gracias Señor, te bendecimos Señor, te damos la gloria, y la honra por todo, pongo en tus manos, Señor, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, y nuestra alma, para que tú uses Señor, de acuerdo a tu voluntad, también ponemos en tus manos, Señor, a nuestros amigos y hermanos, que están oyendo Señor, y están viendo este servicio, cada uno de ellos, sea, tu presencia, sea con ellos Señor, tu espíritu santo Señor, en sus vidas, en su corazón, en sus mentes Señor, para hablarle, para que ellos sepan Señor, que tú estuviste ahí, que tú estás presente Señor, y cada uno de ellos, llegue a entenderte, y a glorificarte, y a darte la gloria, y la honra a ti Señor, gracias Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, ponemos este servicio, en tus manos, dirige tú todo Señor, pon palabra en nuestros labios, toda palabra dicha, sea tuya Señor, no nuestra, porque nosotros podemos equivocarnos Señor, pero tú no te equivocas, gracias Señor, gracias, te damos las gracias por adelantado Señor, porque ya sabemos, que tú lo hiciste, porque estamos pidiendo, de acuerdo a tu voluntad, y tu palabra dice, que si pedimos de acuerdo a tu voluntad, tú nos oyes, y si sabemos que tú nos oyes, entonces sabemos que tenemos las peticiones, que te hubiéramos demandado, te damos gracias Señor, y te pedimos todo esto, en el nombre del Señor Jesucristo, amén, gloria al Señor, gloria a Dios, bendito sea su nombre, y el tema, o el subtema, que le traemos en el día de hoy, es llegando a la encrucijada, analice esta expresión, llegando a la encrucijada, cada día de nuestras vidas, a cada momento, llegamos a una encrucijada, en lo natural, y en lo espiritual, todos los días, tenemos que tomar decisiones, porque, cuando una persona, vamos a ponerlo primero, por aquellos que no han anclado, su vida, en, en Jesucristo, aquellos que, que aún no han tomado decisión, por el Señor, entonces, a veces, escuchan una palabra, que, que les llama la atención, y dicen, yo como que, voy a tomar la decisión, por el Señor, pero de repente, viene algo a su vida, y dicen, yo como que, me estoy apurando mucho, yo como que estoy haciendo las cosas, muy apresurado, no sé, yo como que, o sea, no toman una decisión firme, entonces, esas personas, a cada día, se consiguen con esa encrucijada, a cada momento, se consiguen con esa encrucijada, y, toman la decisión, de estancarse, de detenerse ahí, pero cuando, vamos a ponerlo en lo natural, nosotros vamos en una carretera, en nuestro vehículo, vamos manejando, y, nos conseguimos con, con una encrucijada, con, con, como lo llaman hoy en día, o un, se le dieron el nombre de, un puente, algo que, que comunica, o sea, o que cruza unas carreteras, nosotros estamos llamados, a tomar una decisión, y el señor nos los planteó, el señor dijo que, que, que tenemos que porfear, a entrar por la puerta, en la puerta estrecha, por la puerta estrecha, porque, amplio es el camino, y, y la puerta es también ancha, ese camino que lleva a la perdición, y nos mostró el otro camino, y el camino es angosto, y la puerta es, es angosta también, y eso, y eso, y ese camino, es difícil para andar en él, entonces, quiere decir que, es como una ye, viéndolo en lo natural, cuando, cuando vemos una carretera, que nos conseguimos con una ye, vamos por una sola carretera, pero de repente, se abren dos carreteras, entonces, tenemos que tomar la decisión, hacia donde vamos, si vamos hacia el norte, o hacia el oeste, o si vamos hacia el este, o hacia el norte, o hacia donde nos convenga, a nosotros tomar, el camino que nos conviene tomar, todo depende, para donde se dirige usted, o sea, cuál es el motivo, y el objetivo, de que usted esté ahí, en ese lugar, que usted vaya llegando, porque, llegando a la encrucijada, si usted se, va llegando a la encrucijada, y detiene su vehículo, antes de llegar, póngale 100, 200, 500 metros antes, usted no llega a la encrucijada, mientras esté parado ahí, a muchas personas les pasa eso, muchas personas, ven la encrucijada, en sus vidas, ven una encrucijada, natural, ven una encrucijada espiritual, y se detienen, entonces, eso, eso, da a entender, de que aquella persona, no tiene rumbo fijo, aquella persona, no sabe hacia donde va, porque si usted sabe, hacia donde va, entonces, usted sabe a donde, que camino tomar, si usted, va para San Felipe, por ejemplo, usted está aquí en Barquecimeto, y va para San Felipe, entonces, en Chivacoa, usted no va a agarrar, hacia la derecha, porque hacia la derecha, es, es Nirgua, o Bejuma, pero, usted como ya tiene su, su camino trazado, ya usted sabe hacia donde va, entonces, usted va a agarrar a la izquierda, que es, la vía de, de San Felipe, o de Morón, entonces, el, el, el no espiritual, es igual, usted tiene que saber, por qué está en estado, en este, en este momento, escuchando la palabra usted, cuál es su motivo, y cuál es su objetivo, tal vez, usted diga, no, este, fue que yo estaba así, de casualidad, o iba pasando de casualidad, y el hermano me invitó, y entré, y estoy escuchando esas palabras de casualidad, en Dios no hay casualidades, Dios causa las cosas, y si usted está ahí, sin haberlo planeado, es porque Dios así lo tenía planeado, desde antes de la fundación del mundo, porque nada, para Dios es casual, cuando usted nació, hubieron millones que se perdieron, cuando, cuando usted fue engendrado, hubieron millones que se perdieron, y solamente usted, fue el que, se fue adelante, o, se fue de primero, y entró en el óvulo, y usted fue el que fecundó, pero no fue casualidad, fue, planeado así por Dios, ahora, la mente humana dice, no, entre tantos millones, esa es casualidad, no, es como en este momento, usted podría decir, que fue casualidad, que usted iba pasando por enfrente, y, y el hermano, o la hermana, lo invitaron, y usted está escuchando esta palabra, no es casualidad, es que Dios así, lo tenía planeado, le repito, Dios, no es Dios de casualidades, porque Dios no va a decir algo así, como, bueno, a ver si la pego, como nosotros decimos muchas veces, no, Dios, cuando hace algo, es porque ya tiene, todo el plan trazado, ahí tenemos el ejemplo, de nuestro señor Jesús, él no nació por casualidad, él nació, para después, para crecer, para hacerse hombre, para, predicar el evangelio, para dar buenas nuevas a los pobres, para, eh, ser crucificado, muerto, sepultado, de resucitar, todo eso era un plan de Dios, igual como, como le estoy explicando con usted, no es, casualidad, entonces, había un, o hay, en su vida, una encrucijada, de eso es lo que le estamos hablando, hay una encrucijada en su vida, en la cual usted tiene que tomar, una decisión, y esa decisión, no la puede, posponer, no, porque entonces se estancaría, usted no puede, usted, tiene solamente dos caminos, o toma uno, o toma el otro, cualquiera de los dos, o se regresa, pero Dios no quiere que usted se regrese, por eso, muchas, muchas veces, hay personas, que después de haber tomado el camino, se regresan, ¿por qué? Porque lo hacen solo, o sea, toman, ellos piensan que están tomando el camino correcto, el camino angosto, y donde, por donde se va a conseguir la puerta angosta, pero, recuerda lo que dice la escritura, pocos son los que la hallan, no es que usted, empiece a caminar, y de una vez está la puerta, no, usted tiene que empezar a caminar, y de último, que se va a conseguir la puerta, en cambio, el camino, amplio, no, se va a conseguir la puerta de una vez ahí, empezando, y después que usted entre, para volver a regresar, tiene que ser Dios, porque usted tomó una decisión, y Dios respeta su decisión, si usted en el día de hoy, decide, seguir por su vida perdida, o su vida religiosa, Dios lo deja tranquilo, Dios acepta su, o no que acepta, sino que respeta, su decisión, porque Dios no le va a doblar el brazo a usted, y le va a decir, está bien hijo, bueno, yo voy a respaldarte, así tú digas que no, no, Dios sigue, enviándole la palabra, y Dios sigue diciéndole a usted, cuáles son las, las cosas que él le exige, los, 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 planteamientos de él, los mandamientos, los estatutos, cuáles son las cosas que usted tiene que hacer, porque, muchos piensan que es un, bueno, yo tomé, asisto a la iglesia, y ya soy cristiano, no, tenemos que caminar en ese camino, angosto, que, que, es difícil para transitar, es por eso que necesitamos, estar tomado de la mano del Señor, porque el enemigo, usted toma ese camino, y el enemigo no se va a quedar quieto, el enemigo sigue atacándolo, para que usted se devuelva, pero si usted no va tomado de la mano del Señor, usted anda solo, y usted va a conseguir un obstáculo, y hasta ahí llegó, ¿por qué? porque el obstáculo lo venció, y usted se va a devolver, pero si usted va con el Señor, entonces, ese obstáculo, usted lo va a saltar, ese obstáculo, no va a hacer nada para usted, ¿por qué? porque usted va tomado de la mano del Señor, y el Señor, puede ser que usted tenga tropiezos, y luchas, y cosas, pero, el Señor es su ayudador, Él siempre, es nuestro ayudador, entonces, tomamos esta escritura, ¿por qué? porque en la vida de Jacob, cuando este tiempo, todavía era Jacob, no era Israel todavía, es el mismo, el mismo personaje, lo que pasa es que aquí, era Jacob todavía, era engañador, eso es lo que quiere decir, la palabra Jacob, era un engañador, era un tramposo, era un tracalero, entonces, aún aquí, cuando vemos empezando, el capítulo 32, Él todavía estaba en esa condición, en esa condición espiritual, y natural, y muchas veces, las personas se consiguen, o se hallan, en esa misma condición, personas que son, o sea, toda su vida, su forma de subsistencia, es hacer trampas, hacer negocios, negocios ilícitos, no importa perjudicar a quien sea, muchas veces, las personas se encuentran en eso, y se alejan, ellos se sienten bien, en esa condición, nosotros también anduvimos en el mundo, en esa condición, pero cuando Dios nos reveló, la palabra, y Dios dijo, mire, esto no es, de acuerdo a mí, a mi naturaleza, a mi vida, entonces, cada uno de nosotros, tomó una decisión, ustedes, hoy, también tienen que tomar una decisión, después de escuchar la palabra, en su vida, también, en este momento, se está presentando, una encrucijada, usted tiene que tomar la decisión, si se devuelve, si se queda parado, o estancado, o si, toma cualquiera, en los dos caminos, pero Dios no quiere que usted se pierda, así dice la Biblia, Dios no quiera que nadie se pierda, sino que Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento, pero todo depende de usted, de su decisión, de la decisión que usted toma en el día de hoy, y, y vemos como Jacob, en su condición perdida, porque, como les dije, nosotros también anduvimos en ese, en esa condición, y nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien, porque, muchas veces, la, las leyes humanas, y la sociedad, apoya esas cosas, dice, no, no, si está bien, si eso no es un delito, está bien, pero cuando vamos a la palabra, entonces vemos que, si estamos, o sea, que no está bien, a los ojos de Dios, es por eso, que Jacob, en la, en su condición mundana, aún en esa condición, se le aparecieron unos ángeles, iban en camino, él había tomado un camino, él, él le fue presentado también, esa encrucijada, si se quedaba con el suegro allá, con la van, o, o se iba con, con su familia, y lo suyo, tomaba el otro camino, él tomó el camino, de andar solo, y cuando vio a los ángeles, dijo, campo de Dios es este, y lo llamó, Mahanaim, 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 quiere decir, campamento del ejército de Dios, porque había muchos, muchos ángeles, y como eran un ejército, entonces, por supuesto, tenían armas, en lo que le estaba diciendo, al principio del servicio, que nosotros, esos ángeles, con estos son naturales, no los podemos ver, que nos libran, a cada momento, porque esos no andan, con su espada preparada, no andan, jugando juegos, para defendernos, pero no es a de todo aquel, es a los que le aman, los que aman al Señor, y los que conforme, al propósito, son llamados, si usted le ama, entonces, usted obedece, la palabra, si usted no obedece, la palabra, entonces, usted está dando testimonio, que no ama al Señor, pero si usted dice, yo lo amo, bueno, ese amor, lo va a hacer, lo va a hacer que usted, obedezca, cada palabra de la Biblia, cada punto, cada coma, cada, cada expresión, cada palabra, usted lo va a obedecer, cuando el Señor le revele, esto, usted lo obedece, y, y él pensando, o sea, cuando, él le agarró su camino, pero más adelante, se consiguió con otra, con otra encrucijada, porque, él era, tenía un enemigo, que era su propio hermano, era enemigo de él, por causa de que, él, él le, le hizo una trampa, y le, le hurtó, vamos a decirle así, le, le quitó la primogenitura, y bueno, por esa causa, el hermano lo andaba buscando, no era para, saludarlo, no era para matarlo, por eso, él se halló huyendo, y se consiguió con, con su suegro, y bueno, y consiguió las dos mujeres, y esto, y usted pone a leer, la, la Biblia, desde más, unos cuantos capítulos antes, y, y, si los leí desde antes, mejor, para que tengamos, completo entendimiento, de la escritura, desde, desde cuando, desde cuando, salieron a la, desde el vientre de la madre, estaban ahí peleando, esos dos muchachos, Jacob y Esaú, imagínese, desde el, usted lo lee, desde el capítulo 25, no, desde el 26, usted lee, esa, 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 esa escritura, Génesis 26, en adelante, eh, lo lee con más detenimiento, para que usted tenga, mejor entendimiento, de estas cosas, que le estamos hablando acá, y entonces, él sabiendo que, que, que se iba a conseguir, con su enemigo, con el hermano, entonces, empezó a, a hacer las cosas, a tratar de solucionar, por él mismo, a tratar de, de salirse, de, de la responsabilidad, que tenía, porque, él era responsable, él fue el que, claro, él, él le planteó, el negocio a su hermano, y le dijo, bueno, y usted cambió la primogenitura, te doy este plato de lentejas, y el hermano aceptó, pero, él sabía que estaba haciendo mal, porque el verdadero primogénito, era, era, el, el hermano, él fue el que nació primero, pero, esto lo permitió Dios, porque desde el vientre, dice la escritura, que desde el vientre, de su madre, ya, Jacob, era aceptado por Dios, y Esaú, era, era, era rechazado, y, él tomó un, pensando que era, la cosa era, así, muy fácil, tomó un regalo, y se lo mandó al hermano, pero lo que hizo con eso, fue que, alborotó la cosa, porque, cuando el hermano dijo, ah, es que viene, yo voy a salir, lo encontrar, y no salió él solo, 400 hombres, se llevó, y, Jacob, tenía un poco de mujeres, y, niños, y, a lo mejor, tenían unos, unos esclavos, unos trabajadores, pero, pero, no eran tanta gente así, eran presas fácil, entonces, cuando, de verdad, de verdad, el pez que oró, dice la escritura, que, que, en el versículo 11, cuando él dice que, que, empezó a orar, líbrame ahora, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, y no venga quizás, y me hiera la madre con los hijos, estaba asustado el hombre, se consiguió con esa encrucijada, y no, no, no encontraba que, que rumbo tomar, pero Dios mismo, le dio la salida, pero Dios está esperando, que él tomara una decisión, porque cuando, Dios nos presenta, una encrucijada, Dios nos muestra, cuál es el lado correcto, como le estaba hablando, hace unos momentos, cuando el señor habló, de los dos caminos, él dijo, hay un camino amplio, que es muy fácil, el camino que quería tomar, Jacob, le mandó los regalos, al hermano, para ver si, si aceptaba, y si el hermano, Saúl, hubiese aceptado, ah, entonces él iba a seguir siendo, el mismo mundano, él iba, él iba a seguir siendo Jacob, el engañador, el tramposo, el tracalero, pero, resulta que, el hombre no aceptó, el hombre dijo, no, yo lo voy a conseguir, yo lo voy a, no es necesario que él venga hasta aquí, yo lo voy a conseguir por el camino, y, no era mentira, él salió, salió a encontrarlo, entonces, que tuvo que hacer, y no mandó un solo regalo, mandó tres, entonces, que dice la escritura, que él se levantó aquella noche, así como Dios está esperando, que usted también en esta noche se levante, no que se levante de donde usted está sentado, no que se levante de su condición espiritual, que es una condición espiritual, conformada, conformada al mundo, y tal vez usted esté en una condición que diga, no, bueno, yo no soy ningún mundano, yo tomé la decisión por el Señor, hacen tantos años, y el Señor me santificó, usted tiene que examinarse, y ver hasta, hasta dónde ha llegado su vida espiritual, hasta dónde ha llegado su obediencia con Dios, porque dependiendo de eso, dependiendo de su obediencia, hacia la palabra, es que usted puede medir, hasta dónde llegó su condición espiritual, hasta dónde ha avanzado usted espiritualmente, porque Dios no quiere que seamos unos religiosos, el religioso, acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, y se aleja de las cosas malas, pero no completamente, deja algunas cosas, pero otras las sigue guardando, como el creyente, o el creyente, o la creyente que, que, dice, no, bueno, yo, ahorita me he visto, dice la dama, la hermana, me he visto de la forma correcta, y uso mi falda, pero tiene guardado allá, en el rinconcito del escaparate, o en el rinconcito del, del closet, o por allá, en una caja así de arriba guardado, las minifaldas, los pantalones, las pinturas, y distintas cosas, que son abominables a los ojos de Dios, las tiene ahí guardadas, el hombre, dice, no, bueno, yo acepto al Señor, yo deje los vicios, yo deje, de estar mugereando, y deje de estar haciendo cosas, pero, también, está en la misma condición, tiene por allá guardado, la botella, no, ese es un adorno, un adornito que tengo ahí, el bar, que usaba antes, cuando era un mundano, en su casa, lo tenía ahí, él lo tiene full de botellas todavía, no, no, ese es un adorno que tengo ahí, un adorno, ese es un anatema, así que, deshágase de eso, si lo tiene, o tiene, por allá, la, la, la foto, de cuando, se, se tomó la foto, con los amigos parranderos, con los compañeros de parranda, y, se tomó la foto así, con, con licor en la mano, brindando, todavía guarda eso, como recuerdo, eso es dañino, allí hay una unción, deshágase de eso, entonces, eso fue lo que hizo, Jacob, se levantó aquella noche, y como les dije hace unos momentos, si usted está en esa condición, levántese, si usted está conformado al mundo, porque hay mucha gente hoy, que dicen que son cristianos, pero están conformados al mundo, entonces, salga de ese conformismo, y de una vez hoy, que hoy, tome la decisión, de, de pararse firme, y de fundamentar su vida, en algo, inconmovible, y es lo único inconmovible, que yo conozca, y que existe, es Jesucristo, como les dije al principio del servicio, Dios, no dice una cosa, y después va a decir, no, 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 bueno, yo decidí, Dios, lo que va a hacer, lo que dice, que va a hacer, lo hace, lo cumple, Dios cumple su palabra, y eso es lo que dice la Biblia, Dios apresura su palabra, para ponerla por obra, cuando dice ponerla por obra, es para cumplirla, entonces, Dios quiere poner, por obra, la palabra en usted, en el día de hoy, pero, él está esperando, que usted tome una decisión, en esa encrucijada, por qué lado va a tomar usted, qué, qué camino va a tomar, como les dije, aquí está la puerta, esa puerta amplia, que el diablo se la abra así, completa, para que usted entre, muy cómodo, placeres, vagabundería, vicios, la sociedad, le permite todo eso, y hay gente que dice, no, pero que yo también soy cristiano, ahí en ese camino, yo también soy cristiano, pero yo también, de vez en cuando, bueno, he hecho mi bailadita, y de vez en cuando, me tomo mi, bebidas así, mi traguito social, o después del culto, bueno, yo me voy para la casa, y allá en el solar, me, me fumo mi cigarrito, está todavía, en ese camino amplio, no ha tomado, el camino correcto, se equivocó, o fue engañado, fue engañado, es la palabra más, que concuerda más con esto, ¿por qué? porque el enemigo, le puso otra persona, que le dijo, yo también soy cristiano, y como tú, y bueno, yo también lo hago, y tú puedes hacerlo, entonces, ahí es donde vemos las, las caídas, los regresos de las personas, pero, mire lo que pasó, lo que hizo Jacob, se levantó aquella noche, apenas el señor, se le reveló, él se levantó, Dios quiera que usted, también en esta noche, se levante, y dice, y tomó sus dos mujeres, y sus dos siervas, y sus once hijos, y pasó el vado de Jabón, o sea, se despojó, tomó su familia, y dijo, como dijo el guerrero Josué, si ustedes van a servir a sus dioses, sírvanle, pero mi casa y yo serviremos a Jehová, dijo Josué, eso está en el libro de Josué, capítulo 24, que hizo, capítulo 24, versículo 15, vamos a leerlo, y si malos parece servir a Jehová, escogedos hoy a quien sirváis, si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron de la otra parte del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová, entonces, eso fue lo que hizo Jacob, él tomó la decisión, cuando se le presentó esa, esa encrucijada, en su vida, él tomó la decisión correcta, él se despojó, de sus bienes, aquellos bienes que había obtenido, con trampa, porque había trampeado a su suegro, usted lee, como les dije, los capítulos anteriores, ahí se da cuenta usted, como trampas usó, que Artí Maña usó, para, quitarle las cabras, y las ovejas, al suegro, y después tenía más que el suegro, imagínese, entonces, él se despojó de eso, dice, los tomó, y pasó el arroyo, tomó a su familia, a su entorno familiar, así como usted, debe también tomar, tomar la decisión, porque cuando uno toma decisión por el Señor, Dios allí incluye a la familia, cuando un hermano, toma decisión, una decisión de verdad firme por el Señor, el Señor también, toma a la hermana, y la pone como respaldo, porque la mujer, es la ayuda idónea del hombre, entonces, no puede haber, un hombre solo por allá, o una mujer sola, no, tiene que estar la pareja, y los hijos también, entonces, eso fue lo que hizo, Jacob, los pasó el arroyo, e hizo pasar lo que tenía, y se quedó Jacob, solo, y luchó con él, un varón, hasta que rayaba el alba, cuando tomó la decisión, en esa encrucijada de su vida, tomó la decisión, de enfrentar, o sea, él tenía su problema, personal por allá, con Esaú, pero él lo llevó a lo espiritual, él dijo, o sea, le fue revelado por Dios, que había algo, espiritual, que él tenía que arreglar, había algo en su vida, que le estorbaba, y lo primero que hizo fue, poner en segundo lugar, sus pertenencias, él se despojó, primero, se puso en primer lugar, lo espiritual, lo demás que había obtenido, lo puso en segundo lugar, había algo sobrenatural allí, porque dice que, luchó con el ángel, pero, ¿cuándo luchó con el ángel? Cuando tomó la decisión, de quedarse solo, porque, esta decisión, usted no puede ir a preguntarle, a su esposa, o a su esposo, o a sus hijos, ¿será que yo acepto al Señor? No, esta es una decisión, que cada uno de nosotros, debe tomar solo, como la tomó Jacob, se quedó solo, lo dice la escritura, en el versículo 24, se quejó Jacob solo, y luchó con él un varón, hasta que rayaba el alba, estaba amaneciendo, desde la noche, porque dice la escritura, que, se levantó aquella noche, se levantó, de su condición espiritual, tomó esa decisión, en esa encrucijada de la vida, o de su vida, cuando estaba en peligro, su propia vida natural, entonces él dijo, si mi hermano Saúl me mata, me pierdo, porque aún no había tomado decisión, él aún no, era un tramposo, cuando, cuando, cuando el ángel se le apareció, cuando tomó la decisión, de quedarse solo, así como Dios, está esperando que usted, en esta noche, se, decida, a quedarse también solo, y tomar una decisión consciente, y que usted, se ponga, que usted compare, qué camino va a escoger, usted decida, cuál camino le conviene, usted tiene que decidir, qué camino le conviene, entonces, él dijo, me conviene, salvar mi alma, si, si Saúl me mata después, bueno, ya mi alma está salva, así, tiene que decir usted, en esta noche, yo tengo que tomar, una decisión hoy, porque si Dios, me quita el aliento hoy, o sea, si yo parto de este mundo, hoy, en esta noche, estoy esperando, para tomar la decisión mañana, la palabra de Dios dice, así como el árbol cae, así se queda, si cae al norte, o al sur, al este, al oeste, así se queda, eso quiere decir que, si, si, cualquier persona, usted o yo, al llegar a una encrucijada, de la vida, no tomamos las decisiones, correctas, y nos perdemos, por esa causa, o sea, se pierde nuestra alma, o sea, morimos, en nuestra condición, mundana, en nuestra condición religiosa, como nos muramos, en esa misma condición, nos vamos a levantar, en el día de la resurrección, la diferencia, es que van a haber, dos resurrecciones, la primera resurrección, dice la palabra de Dios, los muertos en Cristo, resucitarán primero, o sea, que hay una resurrección primera, ahí se van a levantar, los muertos en Cristo, lo que tomaron, en una encrucijada, de su vida, tomaron la decisión correcta, y no se estancaron, sino que siguieron caminando, con el Señor, allí van a, a obtener, el, vamos a decir, el premio, o el galardón, se van a levantar, se levantaron, o murieron, o durmieron, durmieron en Cristo, tomaron una decisión correcta, y durmieron en Cristo, se van a levantar, en la primera resurrección, con Cristo, se van a levantar, sin corrupción, se murió un hombre viejo, se va a levantar, un hombre nuevo, se murió un hombre pecador, se va a levantar, un hombre, sin pecado, porque, es lo que hace Dios, cuando el hombre, y la mujer, tiene pecado, se los confiesan al Señor, toman decisión por el Señor, Dios le desaparece todo eso, y si usted se mantiene, en esa condición, y parte, y llega el tiempo de partir, bueno, gloria a Dios, se fue con el Señor, pero cuando se levanta, en la primera resurrección, se levanta el sano, joven, sin enfermedades, sin arrugas, sin cana, una persona, nueva, como Abraham, cuando, fue transformado, para que tuviera el hijo, y no solo Abraham, Sara también, entonces, esos somos nosotros, aquellos, esos hermanos, que durmieron en Cristo, se van a levantar jóvenes, y nosotros, que estamos acá, cuando, que estemos vivos, en ese tiempo, vamos a ser transformados, dice la palabra de Dios, nuestros cuerpos, van a ser transformados, entonces, Jacob, se quedó solo, y ahí, fue donde se le apareció, el ángel, y él se agarró, ese ángel, le dijo, hasta que no me bendiga, no te suelto, hasta que no me bendiga, y se llegó la mañana, y ese ángel, tratando de despegarsele, a Jacob, y él ahí agarrado, bendíseme primero, porque él quería, que, tener seguridad, seguridad eterna, así como nosotros hoy, nosotros, quien no quiere tener seguridad eterna, entonces, si queremos tener seguridad eterna, tenemos que hacer lo mismo, tenemos que levantarnos, de nuestra, de nuestra condición caída, o de nuestra condición conformada, levantarnos, y empezar a tomar decisiones, tomar las decisiones correctas, porque, se nos presenta, una encrucijada, en nuestra vida, y nosotros tomamos, la decisión correcta, y vamos, vamos caminando, por el lado correcto, pero de repente, nos conseguimos, con otra encrucijada, otra decisión, tenemos que tomar, otra decisión, estoy caminando, con Cristo, aceptar al Señor Jesucristo, como mi salvador, le confesé mis pecados, Él me reveló la palabra, yo le creo, ahora tengo que bautizarme, en el nombre del Señor Jesucristo, me bauticé, entonces, ahora viene otra etapa, santificación, tiene que ir limpiándose, usted se bautizó, no para que les hubieran borrado, los pecados, no, usted se bautizó, como un acto, de buena conciencia, delante de Dios, dándole testimonio a Dios, de que usted le cree, de que usted cree, la palabra, que Él dijo, y si usted cree, todo lo que leímos, y todo lo que le hemos, estado diciendo, no solamente yo, sino los hermanos, que también predican acá, si usted cree, de verdad cada palabra, por supuesto, filtrándola por la Biblia, usted tiene que tener su Biblia, en la mano, y decir, vamos a decir verdad, lo que está diciendo el hermano, lo que está leyendo ahí, porque, hay gente que, tuerce en las escrituras, y el Señor nos advirtió de eso, en el libro de Efesios, el Señor nos advirtió, en el versículo 14, dijo, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todos, vientos de doctrina, hay muchas doctrinas, muchos evangelios, que están siendo predicados, pero el apóstol Pablo dijo, hay un solo evangelio, el de Jesucristo, ese es el único, pero la gente, pervirtieron el verdadero evangelio, y dice, por estratagema de hombres, que para engañar, emplean con astucia, los artificios del error, entonces, no porque nosotros, le digamos algo aquí, usted lo va a creer, no, usted, léalo también, y pregúntele a Dios, y Dios le va a dar testimonio, es más, sin preguntarle, cuando usted escuche la palabra, usted Dios le va a revelar, si eso es verdad o es mentira, y si usted está un poco indeciso, será así, será no será así, aquí dice la Biblia, pero no estoy seguro, porque es una revelación que yo recibí, y yo se la estoy comunicando a usted, pero usted también tiene que recibir esa revelación, entonces, cuando usted la reciba, usted va a dar testimonio, como lo estoy dando yo, usted va a dar su vida, con seguridad, por eso, usted va a poner su vida, como, como, en empeño, pues, como decirlo así, por eso, porque, porque la palabra de Dios, esa palabra que usted está diciendo, es verdad, porque Dios la dijo, si es que Dios se la dijo, ahora, si Dios se la dijo, suéltela, pero si usted no está seguro, que Dios se la dijo, entonces, mejor, aguántese, y hable con Dios, para eso Dios, el trono de, de, de misericordia, el trono de, de comunicación con Dios, está siempre, dispuesto, Dios, Dios está, sus oídos siempre están alertas, esperando que nosotros le preguntemos, que nosotros le, le hablemos a él, le, le, lo alabemos, él siempre está dispuesto, él nunca está dormido, él siempre, está esperando que, que le clamemos, regreso otra vez la escritura de Jeremia, Jeremia 33, 3, clama a mí, yo te responderé, y no solamente que te voy a responder, te voy a enseñar, las cosas que tú no conoces, las cosas ocultas, que tú no sabes, yo te las voy a enseñar, eso es lo que dice el Señor, es palabra de Dios, entonces, vemos, en esta, en esta escucizada, Esaú quería, al principio, tomar, el lado equivocado, enviándole presentes a, o regalos, al hermano, para que lo perdonara, para hallar gracia en los ojos de él, y en el, en el capítulo 33, versículo 8, dice, dice la palabra, que eso no le sirvió a Jacob, porque dice, hablando de, de Esaú, le dijo, Esaú le dijo a Jacob, que te propones, con todas esas cuadrillas, que he encontrado, con todas esas, esas caravanas, que le mandó, de regalos, y él respondió, Jacob le respondió, el hallar gracia, en los ojos de mi señor, y dijo Esaú, harto tengo yo, hermano mío, sea para ti, lo que es tuyo, o sea, no se lo recibió, y usted sigue leyendo, más adelante, bueno, le aceptó, pero al principio, le dijo, mire, para que usted, me va a estar dando regalos a mí, para que me va a dar oveja, para que me va a dar huello, yo tengo eso, para que me va a dar cosas naturales, no, yo tengo eso, le dijo Esaú, yo tengo más que tú, me vas a dar, es como, como, como Dios, nosotros queremos darle a Dios, las cosas naturales, primero, no, si queremos hacer, que Dios se sienta bien, que Dios nos acepte, entonces vamos a hacer, las cosas espirituales, primero, primero, vamos a, a hacer lo que dice la palabra, a humillarnos, delante de Dios, eso es lo que, lo que Dios quiere, con cada uno de nosotros, no que le estemos dando regalos, que le estemos, no, no, está bien, los regalos, está bien, que usted ore, que usted cante, pero, principalmente, usted tiene que cumplir la palabra, usted tiene que rendirse, en la mano de Dios, usted tiene que tomar la decisión correcta, entonces, Jacob, quería tomar el, el camino, que a él le pareció el mejor, enviarle los regalos al hombre, para decirlo perdonado, pero, cuando, Dios se le presentó, el ángel, se le presentó, entonces allí, él tomó la decisión, que tenía que tomar, era la que tenía que ver, desde el principio, haber tomado, pero, así como nosotros, cada uno de nosotros, anduvimos también en el mundo, y Dios permitió, nos revolcáramos bastante, en el lodo, en el fango, y, estuviéramos bien sucio, el pecado, nos ensució todo, completo, el cuerpo y el espíritu, estábamos, pero mal, en todo, en todo el sentido, de la palabra, pero, eso era por las decisiones, que nosotros tomábamos, por causa de esas decisiones, pero, cuando, también se nos presentó el Señor, gloria a Dios, porque, por los que tomamos la decisión, sin que el Señor, haya tenido que darnos bien duro, pero, porque hay, hay hermanos, que, si, hoy en día, son, cristianos, hermanos, verdaderos, pero, que tuvieron que llevar bien duro, el Señor, sabe, porque el Señor, se les presentó, el Señor, se les manifestó, el Señor, les habló, por sueños, por visiones, por distintas cosas, y, los hermanos duros, nada, no tomaban la decisión, hasta, mucho, tuvieron que caer en enfermedades, pero, no, no debemos nosotros esperar eso, no es mejor, hacer, obedecer, por las buenas, obedecer, a la primera palabra, a la primera palabra que, que, que Dios le dé a uno, obediencia, de una vez, y eso le agrada a Dios, a Dios, no le agrada, es que, que le hable a usted, y usted siga, en su propio razonamiento, en su propio discurso, como dice la palabra de Dios, entonces, ahí donde Dios, cuando una persona es de Dios, entonces Dios le da bien duro, porque Dios, ya lo tomó por hijo, y Dios castigó, siga y azota, aquel que tiene por hijo, ahora si, una persona que no es de Dios, Dios lo deja quieto, que siga haciendo desastre, Dios lo deja quieto, que siga, perdido en el mundo, en los vicios, en las cosas, en la religión, en lo que sea, Dios lo deja quieto, siga ahí, porque Dios no lidia, con los hijos del diablo, Dios lidia con sus hijos, y hoy, en esta hora, Dios está lidiando con usted, como le dije, no es casualidad, que usted esté escuchando esta palabra, no, Dios le está hablando a usted, directamente, cuando usted se salvó, millones se perdieron, cuando, yo tomé la decisión, voy a ponerme yo, cuando yo tomé la decisión, por el Señor, millones se perdieron, entonces, cuando usted, tome la decisión, por el Señor, una decisión, de verdad, firme, no una decisión, de ser un religioso, de decir, si yo soy cristiano, y ya, no, es una decisión, de verdad, enfocar su vida, a la palabra, y llevarla, al, al, a la obediencia, cuando usted tome esa decisión, entonces Dios, se va a sentir agradado de usted, va a haber fiesta en los cielos, usted, usted podría decir, no, pero es que yo tomé la decisión, hace, ¿cuántos años? Si Dios le está diciendo, que tome decisión, firme, y, consciente, es porque, tal vez usted vivió su, su vida, en religión, como una religión, solamente, profesando con su boca, que es, que es religioso, que es, que es cristiano, que es evangélico, que, pero su vida, refleja lo contrario, ahora, si usted, ha vivido la vida cristiana, usted está en el Señor, está enfocado en lo verdadero, gloria a Dios por eso, continúe así, y cuando se presente esa, esa encrucijada, en su vida, porque, el tema es, llegando a la encrucijada, estamos entrando, no es que usted está ahí, en la encrucijada, va entrando, usted todavía tiene la oportunidad, de tomar una decisión, usted todavía tiene la oportunidad, de decir, de, de, de examinar su vida, de decir, o hacer como hizo Jacob, él empezó a tomar decisiones, de una vez, ¿qué fue lo primero que hizo? Se levantó, se levantó aquella noche, entonces, eso es lo primero que quiere Dios, que nosotros nos levantemos, de nuestra condición caída, Dios, la palabra de Dios, dice que él es nuestro redentor, él nos redimió, él ya, se haya hecho hasta pago, porque nosotros, dice la palabra de Dios, que por más dinero que tengamos, nunca podremos pagar, la redención de nuestra alma, ni pagar el precio por otra persona, no, el único que pudo pagar el precio por otra persona, es más, no fue por una sola persona, fue por toda la humanidad, fue el Señor Jesús, porque, él era el único hombre, el único humano, podemos decir, sobre la tierra, que no tenía pecado, usted y yo, cuando vinimos al mundo, ya traíamos el pecado, arrastrando, el pecado de haber nacido por el sexo, el pecado capital, podemos decir así, el pecado original, lo traíamos arrastrando, porque nacimos, de la participación de papá y mamá, pero el Señor Jesús no, el Señor Jesús nació, usted lo lee en el libro de Lucas, con más detenimiento, lo puede leer en el libro de Lucas, capítulo 1, desde el versículo 26 en adelante, dice, que el Señor Jesús, el, o que el, el ángel, o sea, Dios, el Espíritu Santo, vino, sobre, María, y le hizo sombra, entonces, hoy en día, la gente llaman a María, la madre de Dios, Dios no tiene madre, Jesús, nació de María, pero María, él no le llamó madre, nunca, él le decía mujer, ¿por qué? porque el óvulo, tanto el espermatozoide, como el óvulo, donde se fecundó el Señor Jesús, todo fue puesto por Dios, o sea, la gota de sangre, la hemoglobina que estaba allí, esa la puso, fue Dios, esa no la puso el hombre, no hubo participación de hombre, y de mujer, porque si hubiera, si hubiera, eh, hubiese sido así, vamos a ponerlo, como lo ponen la gente por ahí, los religiosos, vino Dios y puso, la, su parte allí, y María puso el óvulo, hubiese oído, una sensación humana, y en el Señor Jesús, no había sensación humana, él era Dios, hecho carne, la palabra lo dice, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, y este verbo, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria, como del unigenito del Padre, lleno de gracia, y de verdad, entonces no hubo, participación humana, allí, él era el único, que podía pagar el precio, nosotros, por más dinero que tengamos, nunca podremos pagar ese precio, entonces, llegamos, hacemos la pregunta, como la hizo Pedro, entonces, ¿quién podrá ser salvo? le preguntó el Señor, o Pedro el Señor, el Señor Jesús, entonces, la respuesta es, si obedecemos cada una de las exigencias de Dios, que dice la palabra, porque no es que usted se va a poner a estudiarse la Biblia, y a grabársela, no estamos en contra de eso, eso es bueno, para que cuando usted le hable a alguien, de la palabra, usted sepa en qué escritura está, en qué parte está, pero no fundamentar, nuestra vida espiritual allí, entonces, esa es otra encrucijada, que se presenta en nuestras vidas, o tomamos la decisión, por ser unos verdaderos cristianos, o tomamos la decisión, por ser unos religiosos, Dios nos pone a escoger allí, y Dios respeta, como le dije hace unos momentos, Dios respeta nuestra decisión, si nosotros decidimos, ser unos religiosos más, si nosotros, seguimos nuestra vida, normal como la llevábamos, Dios quiera que no sea así, pero si usted decide en esta noche, tomar decisión por el Señor, entonces dice el Señor, en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 22, y pasaba por todas las ciudades y aldeas, enseñando y caminando a Jerusalén, y le dijo a uno Señor, son pocos los que se salvan, y él le dijo, por fiar a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán, no es, como le dije, también hace unos momentos, no es comenzar el camino, hay muchos que comienzan el camino, hay muchos que toman la decisión por el Señor, pero se estancan, usted no puede estancarse, usted tiene que seguir caminando, si usted va, está por allá, cerca de su casa, y usted toma la decisión, de irse a su casa, entonces usted está en una encrucijada, me voy a mi casa, o sigo caminando por ahí, para otro sitio, entonces, si usted toma la decisión, de irse a su casa, entonces, usted se dirige hacia allá, y en el camino del Señor, usted tomó la decisión, o toma la decisión, de caminar con el Señor, usted tiene que seguir caminando, usted no ha llegado a su casa, pero usted sigue caminando, usted sigue caminando, hasta que llega, así es en el Señor, ustedes vienen las luchas, vienen las pruebas, vienen las dificultades, las enfermedades, los problemas, distintas cosas, que el enemigo nos tira en el camino, porque el enemigo, no se la va a poner fácil, mientras usted está en el mundo, el enemigo dice, este es mío, pero cuando usted sale del mundo, Dios lo saca de esa condición, y usted empieza a caminar en el Señor, usted toma la decisión, el camino correcto, el diablo no se va a quedar quieto, el diablo empieza a tirarle basura, el diablo empieza a ponerle obstáculos, el diablo empieza a tirar las enfermedades, el diablo empieza a decirle cosas, a ponerle tentaciones, es por eso que tiene que porfiar, como dice aquí, usted, hay mujeres y hombres que dicen, no, yo desde un chiquito soy así, yo soy muy porfiado, pero es en lo natural, ahora Dios le está diciendo que porfíe, pero en lo espiritual, a porfiar, no para contradecir, sino a porfiar, entrar, o sea, esforzarse, es lo que quiere decir la palabra aquí, cuando dice porfiar, esfuércese, porque no le será fácil, un hermano me dijo una vez, si la salvación fuera fácil, todo el mundo sería salvo, todo el mundo, todo aquel fuera salvo, pero no es fácil, ¿por qué? porque no es solamente tomar la decisión, por el camino correcto, no, es seguir caminando en él, porque la puerta está ya en lo último, y pocos son los que entran por ella, dice aquí, porque muchos procurarán entrar y no podrán, ¿por qué no pueden? por sus propias decisiones, por las decisiones erradas que tomaron, pero si usted, conscientemente, vamos a ponerlo hoy en día, usted examina su vida, usted llega a una conclusión, a un diagnóstico espiritual, de su vida, y dice, de verdad que necesito la ayuda de Dios, no puedo seguir en esta condición, necesito que Dios me ayude, entonces, es diferente, viene a ser, que usted se está comprometiendo con Dios, porque cuando usted acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, usted se está comprometiendo con Él, usted le está aceptando a Él, acepta sus condiciones, acepta sus decretos, sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos, no solamente los diez mandamientos que el Señor mandó por, por Moisés, no, en la Biblia hay muchos mandamientos, muchos estatutos, decretos, cosas que Dios mandó que se hicieran, que nosotros tenemos que cumplir, guiados por el Espíritu Santo, no es que vamos a salir corriendo de una vez, no, no, no sea aprontado, ore primero, hay gente que, que quiere estar ayunando cada momento, cada ratico pasando hambre ahí, no, estamos en contra del ayuno, solamente que queremos encaminarlo, por el camino correcto, y cuando, esa otra encrucijada, Dios le pone ese camino, y le dice, es necesario que ayune, que ayune hoy, el mismo Dios, va a ser, va a ser, la presencia de Dios va a estar tanto en su vida, que usted, usted no le va a dar hambre, porque es algo que Dios le está mandando hacer, ahora cuando es usted mismo, entonces usted va, se pone a pasar hambre, y hoy las religiones, han inventado que bueno, vamos a comer fruta, otro bueno, vamos a beber juguito solamente, eso no es ayuno, se están engañando ustedes mismos, vamos a tomar agua, ni siquiera tomar agua, usted lee la Biblia, donde había agua en el desierto, para que el Señor Jesús tomara, lea la Biblia, y me dice, donde había agua en el desierto, cuando el Señor, dice la Biblia, que cuando el Señor Jesús, en Mateo 4, cuando el Señor Jesús, recibió el Espíritu Santo, fue dirigido por el Espíritu, al desierto, a ayunar 40 días, donde dice, que llevaban una cantimplora, o una cosa de agua, no, o llevaban unas frutas, para comer, eso lo inventaron las religiones, porque lo impusieron, o lo imponen hoy en día, y la gente lo que hacen, obedeciendo a esas imposiciones, entonces lo que hacen es pasar hambre, entonces inventaron, se inventaron esa, para no pasar hambre, bueno, vamos a comer fruta, eso no es un ayuno, usted está, haciendo algo, algo incorrecto, usted se está dañando usted mismo, usted se está engañando, entonces, cada encrucijada, que Dios nos pone, entonces, usted dice, bueno, yo me conseguí, yo entré a la encrucijada, el Señor me puso en una encrucijada, cuando yo recibí al Señor, entonces yo acepté, al Señor Jesucristo, como mi Salvador, escogí el camino angosto, escogí la vía más dura, porque es la vía más dura, el camino amplio, ese camino no es difícil, eso es lo más fácil que hay, nosotros caminamos en ese camino, mucho tiempo en nuestras vidas, en nuestra vida pasada, bastante que anduvimos ahí, eso es muy fácil, ¿qué hay ahí? placeres, ahí lo que hay es placer, ahí lo que hay es, el enemigo le pone todas las cosas fáciles, de vez en cuando, cuando viene una luchita por allá, una cosa, pero, usted dice, no, esto lo venzo yo, no necesita invocar, yo no necesito invocar a Dios, dicen algunos por ahí, ¿por qué? porque están caminando por el, camino equivocado, pero cuando es Dios, llevándonos, que nos ha indicado cuál es el camino correcto, usted dice, como le estaba comentando ahorita, usted dice, no, bueno, yo tomé la decisión por el Señor, y, y bueno, yo ahí voy, caminando, y usted, ah, bueno, está muy bien, siga caminando, no se estanque, porque si acepta lo que dicen las religiones, la religión le va a decir, ah, tú tomaste la decisión por el Señor, sí, ah, bueno, y usted es cristiano, no, todavía tiene camino que caminar, porque mire lo que dice la palabra, lo que leímos, angosta es la puerta, muchos procurarán entrar, y no podrán, porque la puerta está ya de último, entonces, la religión le dice, no, ya usted es cristiano, y la gente se confía en la religión, y se estancan, y dicen, gloria a Dios, porque soy cristiano, no, todavía, teniendo malos hábitos, diciendo palabras torpes, porque Dios tiene cuidado de cada cosa, con nuestras vidas, Dios tiene cuidado de, de que nosotros no nos equivoquemos, entonces, ¿qué tiene que hacer usted? para saber que está en el camino correcto, bueno, pedirle la vindicación a Dios, que Dios le diga a usted, estás en lo correcto, estás en el camino correcto, ¿cómo lo va a hacer Dios? ese es el asunto de él, el profeta Job dijo, creo que es en el capítulo 33, que en una o dos maneras habla Dios, por sueño y en visión nocturna, cuando el hombre adormece sobre su lecho, entonces Dios puede usar los sueños, puede usar una visión, puede usar a una persona, para darle a entender a usted, que está en el camino correcto, si está en el correcto, quiera Dios que sea así, y si no es así, entonces, ¿qué tiene que hacer usted? usted se preguntará, ah, mire, yo examiné mi vida, y, y, y yo, yo, llegué al diagnóstico, a la conclusión, de que, mire, yo no estoy, yo no estoy bien, yo tomé el camino correcto, pero, yo me estanqué, yo he caminado solo, entonces, bueno, regresese, la parte que caminó solo, regresese, si fue en, justificación, el, el primer paso que usted dio, usted, usted desde ahí empezó a caminar solo, bueno, regrese a justificación, y empiece a caminar, ¿cuál es el siguiente paso? Santificación, cuando Dios, empieza a quitarle los malos hábitos a la gente, las cosas, no importa cuántos años, ustedes tengan en el evangelio, no importa cuántos años tenga, y desde que aceptó al señor, regrese, porque, como dice la palabra, es mejor que, entre al, al, al reino de los cielos, cojo, o tuerto, pero que entre, y, y no que, tenga sus dos ojos, y se pierda, o sus dos manos, y sus dos piernas, pero se pierda, entonces, ¿qué, qué quiere decir eso? Las cosas que usted, vea, obre, por donde camine con sus pies, que sea dirigido por Dios, si usted, si usted ve, que el, que lo que está, la enseñanza que está recibiendo, no es la correcta, entonces, camine por el lado correcto, no, que, mi, mi iglesia no me enseñan las cosas así, bueno, ore, pídele guianza al señor, yo no le voy a decir, váyase de su iglesia, no, no haga eso, si la palabra de Dios, el, el, Dios, por revelación, nos dice a nosotros, que nosotros debemos mantenernos al lado del pastor, de nuestro pastor, respaldándolo, y si vemos que el pastor, se equivocó en alguna cosa, bueno, oremos, y nuestra oración va a ser efectiva, porque Dios va a escuchar esa oración, y Dios está viendo el corazón de que el hombre, si se equivocó en algo, Dios le va a revelar, que se equivocó, y a ese hombre por el Espíritu Santo, va a reconocer y va a enmendar su error, haciéndolo de la forma correcta, tomando la decisión correcta, porque como les dije al principio del servicio, todo se basa, en la decisión que cada uno de nosotros tome, todo se basa, en, en, en tomar la decisión correcta, como la decisión que tomó el joven rico, vamos a poner un ejemplo aquí, el joven rico, ¿qué le dijo el Señor? vamos a ver qué le dijo el Señor, él le dijo, ¿qué haré para poseer la vida eterna? él le hizo una pregunta al Señor, y el Señor le respondió, porque cuando nosotros le preguntamos algo a Dios, Dios no responde, solamente que nosotros tenemos que estar alerta, a la palabra, que cuando Dios nos hable, nos tenemos nosotros por allá descuidados, conformados al mundo, porque eso sí es dañino, ¿sabes? es dañino, conformarse al mundo, y quedarse ahí en esa condición, conformado, yo tomé decisión por el Señor, y bueno, yo estoy bien, yo estoy bien, porque la palabra dice, que si invoco el nombre del Señor, soy salvo, y amén, pero no es, todo, todo el camino no es eso, todo el camino no es tomar decisión, porque el Señor sabe, la pureza de nuestro corazón, y la condición de nuestro corazón, y si a nosotros nos gusta tener una, una mala costumbre, un mal hábito, una cosa que traemos arrastrando del mundo, nos gusta, nos atrae, no queremos soltar eso, entonces Dios, no podrá obrar en nosotros, nosotros tenemos que, rendirnos en las manos del Señor, para que el Señor siga obrando, para que el Señor siga haciendo, para que no nos vaya a pasar, como le pasó a este joven rico, él le preguntó a Dios, él le preguntó al Señor Jesús, ¿qué tengo que hacer para poseer la vida eterna? entonces, el Señor le dijo, ¿conoce los mandamientos? guarda los mandamientos, le dijo el Señor, ¿cuál es el Señor? el joven, aquel joven le preguntó, ¿cuál es? ¿cuál es el mandamiento? porque él conocía los diez, pero ajá, él le preguntó, ¿cuál es de los diez? entonces el Señor Jesús, le nombró seis, y él le dijo, sí, yo todos los he guardado, los he guardado desde mi juventud, y la escritura dice, que Dios lo amó por eso, porque era verdad, él había guardado esos seis mandamientos, que es de los otros cuatro, el primero, de los mandamientos, que es amarás a Dios sobre todas las cosas, no lo estaba guardando, entonces, cuando el Señor le dijo que era, que le escuchó, sí, sí, yo todos los he guardado, el Señor lo amó por eso, porque era verdad, él los había guardado, pero el Señor Jesús le dijo, te falta una cosa, así como a usted, le dice en el día de hoy, te falta una cosa, a cada uno de nosotros, Dios nos habla, a cada momento, y nos pone en una encrucijada, para que nosotros tomemos una decisión, entonces, si Dios le está diciendo a usted, en el día de hoy, te falta una cosa, ¿cuál va a ser su actitud, frente a esta afirmación, que le está haciendo Dios? lo normal, es que usted, pregunte como preguntó aquel, aquel joven, ¿cuál? ¿qué me falta? entonces, dice el versículo 21, de Mateo 19, le dice Jesús, si quiere ser perfecto, porque para entrar en el reino de los cielos, tiene que ser perfecto, y perfección, es obediencia, si usted le obedece a Dios, cada cosa que le revele, usted, usted leyendo la palabra, leyendo la Biblia, leyendo el mensaje, se consigue con una expresión, con una palabra, y usted le pregunta a Dios, Dios se la revela, y cuando él se la revele, obedezca, porque si usted se la pregunta, y no obedece, es peor, porque ya usted estará, usted será doblemente culpable, porque ya usted va a entender, ya usted va a ser, usted va a, no solamente va a, no solamente está llamado, a aplicarlo a su vida, sino que también está llamado, a enseñar eso, usted está llamado, entonces, pero si Dios le dice a usted algo, usa cualquier herramienta, para decirle algo, cualquier instrumento de él, lo usa para decirle algo a usted, y usted dice, no, yo no fui enseñado así, yo no creo así, mi religión no me enseñó así, entonces, o yo no fui enseñado así, lo que, cualquiera que usted invente, cualquier cosa, entonces, usted va a ser culpable, ¿por qué? porque usted va a seguir enseñando lo equivocado, y no lo que Dios le reveló, no lo que Dios le está diciendo a usted, entonces, usted obedeciendo, está entrando en perfección, a los ojos de Dios, si usted obedece a Dios, cuando Dios le, le revele una palabra, y usted obedece, la aplica a su vida, le estaba yo diciendo a un hermano en estos días, ese es como cuando, como que nosotros tengamos la, la pintura, tenemos la revelación, que es la pintura, y la pared está toda sucia, pero no se la echamos a la pared, la tenemos ahí, tengo la revelación, gloria a Dios, aquí tengo el pote de pintura, gloria a Dios, porque tengo la pintura aquí, para limpiar la pared, para hacer que la pared se vea bonita, para que sea presentable, pero no sé, yo no la pinto, no pinto la pared, entonces, es como la revelación, que la recibimos, pero no la, no la, no la aplicamos a nuestra vida, entonces, tenemos la pintura, pero no la aplicamos a nuestra vida, la pintura en este caso, es la revelación, entonces, el Señor le dijo, ¿quieres ser perfecto? Anda, hay algo que tiene que ser, porque las promesas de Dios, son condicionales, siempre hay algo, que usted tiene que hacer, usted tiene que tomar una decisión, en la encrucijada, hay algo que usted tiene que hacer, usted tiene que tomar el camino, que le convenga a usted, ¿qué le conviene más a usted? en lo espiritual, porque en lo natural, puede ser que le convenga, tomar el camino, amplio, pero le estamos hablando de lo, de lo natural, o en lo natural, o en lo espiritual, usted le dicen, a usted no le conviene, seguir en su vida mundana, saben lo espiritual, porque usted sigue en su vida mundana, usted no sabe mañana, si habrá un mañana, entonces, si usted parte de este mundo, y no es por atemorizarlo, ni nada de esas cosas, sino que es la realidad, es lo que Dios ha revelado, en este tiempo, usted toma la decisión, de no obedecer a la palabra, entonces, se muere en esa condición, no tiene, yo no le puedo decir, que se perdió, pero no tiene garantía, no hay garantía, ahora, si una persona, tomó la decisión, y tiene el respaldo de Dios, Dios lo ha vindicado, que está en la verdad, y que está bien, está bien anclado, está bien, caminando bien fundamentado en Dios, entonces, gloria a Dios por eso, entonces, el Señor Jesús le dijo, anda, tienes algo que hacer, no vas a pensar que, este es un camino de flores, no, este es un camino difícil, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme, otra escritura dice, toma tu cruz y sígueme, entonces, no es, llegar a la cruz, es un camino, es una parte muy importante, llegar a la cruz, allá donde está el Señor Jesús, donde estuvo el Señor Jesús, colgado, donde murió, es importante, llegar allí, es importante, llegar a la cruz, es morir, al mundo, al, o sea, no poner las cosas naturales, antes que a Dios, todo lo que sea, hasta usted mismo, porque muchas veces, nos ponemos nosotros, antes que a Dios, dejamos de servirle a Dios, porque, no, porque estoy cansado, mañana voy, está bien, usted va mañana, y puede ser que haga las cosas, pero, usted no obedeció, completamente, usted no hizo las cosas, como Dios le dio, que se le hiciera, la forma, o sea, Dios le dio unas especificaciones, y si usted no las cumple, usted no es perfecto, delante de Dios, entonces el Señor, que le dijo al Señor, a aquel joven, sea perfecto, primero, vende lo, anda, vende lo que tiene, y dalo a los pobres, y tendrá tesoro en el cielo, ven, toma tu cruz y sígueme, no es tomar la cruz, porque, después que usted, toma la cruz, o sea, después que usted llega a la cruz, usted llega a la verdad, entonces, tiene que tomar otra decisión, allí hay otra encrucijada, tiene que tomar otra decisión, que hay allá, hay algo más allá, de la cruz, no es solamente llegar a la cruz y listo, no, hay algo más allá, que hay, muerte, tiene que morir, al llegar a la cruz, no se va a quedar mirando la cruz y ya, no, súbase también, déjese perforar también, muera, a las cosas del mundo, muera a usted mismo, muera a la religión, a sus propios pensamientos, muera todo eso, y después, sigue el camino, el camino, ese camino angosto, tiene que seguir, sepultura, ahora, las cosas viejas pasaron, es aquí, todas son hechas nuevas, eso se quedó sepultado ya, te dice la Biblia, que cuando usted, le, le, confiesa los pecados al Señor, él los toma, en sus manos, y los echa, tras sus espaldas, para no acordarse más de ello, y caen en lo profundo de la mar, donde ningún hombre jamás ha llegado, hay sitio abismo, en lo profundo del mar, que nunca un hombre ha llegado ahí, ni llegará, ahí donde están esos pecados, el mundo, el diablo, usando sus instrumentos, lo puede acusar a usted, y lo puede señalar, y le puede decir, tú eras una prostituta, tú eras una chismosa, o al hombre le dice, tú eres un borracho, tú eres un drogadicto, tú eres un ladrón, lo que sea que le digan, era, era, ¿por qué? porque la biblia dice, en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, venid luego, y estemos a cuenta, estemos a cuenta, y vamos a arreglar cuenta, ¿qué dice, qué dice, qué más dice la escritura? si tus pecados, fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueran rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, esa es la experiencia, revelada, que un hombre y una mujer, debe tener, cuando Dios le revela al hombre, a la mujer, que ya sus pecados, fueron perdonados, esa es la experiencia, más maravillosa que hay, o las primeras, una de las primeras experiencias, más maravillosas, porque hay otras, más adelante, otras experiencias, otras encrucijadas, pero si usted tomó, la decisión correcta aquí, y después toma, una decisión incorrecta, tomó la decisión por el Señor, pero más adelante, se le presenta otra decisión, de seguir, de obedecer la, la revelación, o, o, o irse por la religión, usted, aquí tomó la decisión correcta, tomó la decisión, el camino angosto del Señor Jesús, pero, por allá se desvió, y tomó la decisión, de irse por la religión, entonces, está en peligro, ¿qué tiene que hacer? siempre tomar, la buena decisión, la decisión correcta, la decisión, que le conviene, a usted, y que es lo que nos conviene, lo que nos conviene, es estar del lado de Dios, del vencedor, se va a ir con el, con el perdedor, se va a ir por el, por el lado del que ya perdió, porque déjeme decirle, ya está vencido, el diablo está vencido, el Señor Jesús, lo venció, en la cruz del Calvario, le quitó el aguijón, y que pasa cuando, a una abeja, o a una avispa, se le quita el, el aguijón, lo que hace es puro volar, y hacer bulla, más nada, ya no puede seguir picando, ¿por qué? porque le fue sacado el aguijón, así le pasó al diablo, hoy en día, ande zumbando, zumbando por ahí, en todas partes, pero no puede hacer daño, al menos que usted, le sirva como instrumento, pero si, si no consigue una persona, a quien, quien le sirva de instrumento, el diablo, no tiene, no tiene ninguna potestad, no tiene nada, entonces, no es, solamente, llegar a la cruz, es la muerte, la sepultura, y la parte más importante, la resurrección, muerte, tipificando, la justificación, sepultura, tipificando, la santificación, la resurrección, tipificando, el bautismo, del Espíritu Santo, entonces, porque ese es el plan de Dios, el plan de Dios, es que usted reciba, el bautismo, del Espíritu Santo, no que usted sea un religioso, no que usted diga, no bueno, yo soy, yo soy evangélico, tú eres evangélico, sí, yo soy de la religión tal, es un evangélico, aún no es cristiano, porque cuando usted llega a ser un verdadero cristiano, es porque tiene el Espíritu Santo en el corazón, es lo que dice la Biblia, no es, solamente, expresar, con nuestra boca, que somos cristianos, no, es vivir la palabra, es, es un, es muy importante, es una parte importante, hablarlo y decirle a la persona, sí, yo soy, yo soy cristiano, pero, la evidencia, de que usted es un cristiano, es que usted tiene el bautismo, del Espíritu Santo, no que usted vaya a la iglesia, porque el diablo también va a la iglesia, el diablo va, a todas partes, y entonces, no es, es una parte buena, ir a la iglesia, pero no, eso no es todo, usted necesita, es imprescindible, ese paso, el bautismo, del Espíritu Santo, como el joven rico, el joven rico, el señor le dijo, que es lo que tenía que hacer, pero la escritura dice, que oyendo el mancebo, o sea, el joven, esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones, tomó una decisión, él, él, fue, confrontado, en, él, iba llegando, o llegó, al, al, a la fuente correcta, le preguntó, a la persona, perfecta, a Dios, a Dios hecho carne, a Jesús, entonces, el señor Jesús, le dijo, bueno, aquí está la, aquí está la encrucijada, toma una decisión, él tomó la decisión, incorrecta, él tomó la decisión, de irse triste, no estaba dispuesto, a cumplir, el primer mandamiento, a poner a Dios, antes que el dinero, hoy en día, hay, hombres y mujeres, en esa condición, y, cualquiera podría decir, no, bueno, yo, puse el negocio, el dinero, todo, eso lo puse en segundo lugar, todo, y usted dice, todo, y usted, usted mismo, usted, le sirve a Dios, cuando él le dice, o cuando usted diga, es algo, que tenemos que nosotros, escudriñarnos, y, buscar, muy adentro de nosotros, a ver si estamos, en esa condición, y si usted ve, que está en esa condición, bueno, arrepiéntase, pídale perdón a Dios, no haga las cosas, porque yo le estoy diciendo, no, pídale a Dios, que debe hacer, pregúntele a Dios, y él le dice, si usted tiene que arrepentirse, arrepiéntase, si usted tiene que, pedir perdón, pida perdón, si usted tiene que hacer, cualquier otra cosa, lo que sea, hágalo, pero que, espere que Dios se lo diga, no lo vaya a hacer, porque yo le estoy diciendo, no, lo que sí tiene que hacer, porque yo le estoy diciendo, es examinarse, y es bíblico, debemos examinarnos, debemos, escudriñar nuestros pasos, como dice la escritura, si son de Dios, si vemos, que nosotros tomamos decisión, hace tiempo, y, y, y llegamos a la, a la, a la santificación, juda, también llegó a la santificación, a juda le pasó igual, él tomó decisión por el señor, porque el señor le dijo, sígueme, y lo siguió, y él fue santificado, pero no llegó al, al, al llegadero, podemos decir así, no llegó al báutismo del Espíritu Santo, ¿por qué? porque tomó una decisión, ya estaba predestinado para eso, Dios sabía, el señor Jesús sabía, que él, que él iba a tomar esa decisión, y era necesario para que la palabra de Dios se cumpla, así como hoy en día, es necesario, esas personas que, que contradicen a Dios, que le agregan a la palabra, que le quitan, eso tiene que venir, para eso fueron ordenados, pero como nosotros no sabemos quién es quién, entonces tenemos que hablarle a todos, tenemos que orar por todo, al menos que Dios le diga a usted, no, no ore, cuando te vaya a orar por alguien, le diga no, que Dios le revela a usted de verdad, que sea Dios, y le revela, no ore por él, o por ella, pero como nosotros no sabemos, entonces, tienen que haber esas personas, tienen que haber, no todo el mundo, vamos a tipificarlo en lo natural, para que se entienda más fácil, no todo el mundo es médico, no todo el mundo es ingeniero, no todo el mundo es profesor, no todo el mundo es, es mecánico, no todo el mundo es, pico y pala, ayudante, obrero, pero es necesario que hayan cada uno de eso, así es en lo espiritual, en lo espiritual, hay desobedientes, háblele, y háblele del Señor, porque usted no sabe, nosotros también estuvimos en esa condición, y nos hablaron y obedecimos, pero, hay personas que están, ordenadas para eso, ordenados por Dios, imagínense, ordenados por Dios para desobediencia, ¿cómo será eso? entonces, es necesario, que estén esas personas ahí, ¿por qué? para que la palabra de Dios se cumpla, porque la palabra también dice, dice que en los últimos tiempos, habría, habría, perversión, habría, corrupción, entonces, ¿cómo va a haber corrupción, si no hay personas corruptas? ¿cómo va a haber perversión, si no hay personas que, 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 que apoyen en la, la perversión, entonces, esas personas tienen que estar, para que la palabra de Dios se cumpla, pero Dios le presenta la verdad, con todo y eso, como a Judas, a Judas le fue presentada la verdad, su decisión fue la que marcó su destino, hoy en día, nuestra decisión, también marca nuestro destino, lo que usted decida en el día de hoy, o en esta noche, en esta hora, marcará su destino eterno, usted tiene, en sus manos, la potestad, de, de decidir, si toma el camino correcto, o toma el camino equivocado, en esta hora, se le está presentando a usted, una encrucijada, está llegando a esta encrucijada, es necesario que usted, tome la decisión, si sigue, en la vida mundana, o si toma el camino del Señor, si ya alguna vez lo tomó, es necesario que tome la decisión, si sigue en el camino del Señor, pero conformado al mundo, o si continúa caminando, en el camino del Señor, sin estancamiento, sin conformidad al mundo, porque la palabra dice, el que ama al mundo, y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él, y que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, dice otra escritura, entonces, usted tiene que tomar, una decisión firme, consciente, en el día de hoy, o en esta hora, que, le dé testimonio a Dios, con su decisión, que usted de verdad, ha tomado una decisión, que el mundo, tal vez no entienda, el mundo nunca va a entender, las decisiones, que usted tome por Dios, no, todo el tiempo, el mundo le va a llevar la contraria, porque el mundo, es dirigido por Satanás, quiero decir, el mundo, el sistema, el sistema, es un, es un, es ordenado, o es un comandado, por el diablo, ¿por qué? porque el sistema, le lleva a la contraria, a lo que dice Dios, Dios dice, que algo es malo, el mundo dice, no es bueno, porque tú tienes derecho, eso es lo primero, que llaman hoy en día, a las personas, a la mujer le dicen, tú tienes derecho, tú tienes derecho de igualdad, tú tienes, hace unos momentos, me estaba leyendo un hermano, un mensaje que le enviaron, que la mujer tiene derecho, de igualdad, y tiene derecho a ser respetada, y tiene derecho a no sé qué, es verdad, Dios no le irrespeta, su, o no le irrespeta, a la persona, no, siempre tiene el respeto, de parte de Dios, pero lo que si no tiene, es igualdad de, de derecho, no, porque esos derechos, dice la palabra, que los perdió allá, en el huerto del Edén, cuando tomó la decisión, en esa, en esa encrucijada, de la vida de Eva, de varona, porque no era Eva todavía, era varona, cuando, cuando se le presentó, esa, esa encrucijada, ella tomó la decisión, de hacerlo incorrecto, allí perdió los derechos, entonces, de ahí para acá, eso sigue, entonces, que está viendo Dios, hoy en día, que todo es en perversión, las mujeres, quieren ser hombres, y los hombres, quieren ser mujeres, el, el que es, el que es, Dios lo hace, lo constituye algo, él quiere ser otra cosa, es como, como en lo natural, el que nace blanco, quiere ser, quiere ser moreno, y el que, tiene el pelo liso, quiere tener el cabello, ondulado, entonces, así es en lo espiritual, la persona no es tan contenta, como Dios lo hizo, la persona no, o sea, simplemente dicen, yo tengo derecho, a escoger lo que soy, lo que yo voy a hacer, no, Dios ya nos hizo, lo que somos, solamente nosotros tenemos que aceptarlo, y si, algún derecho tenemos, tenemos que, remitírselo a Dios, remitirlo a la voluntad de Dios, para ver si es, la voluntad de Dios, que nosotros hagamos esto, o aquello, cualquier cosa que se nos, cualquier encrucijada, que haya en nuestras vidas, nosotros remitirlas a Dios, y experimentar, como dice la palabra de Dios, en Romanos capítulo 12, experimentar, cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, no, no nuestra propia voluntad, agradable y perfecta, porque nuestra voluntad, primeramente, no es agradable a Dios, ni es perfecta, nuestra voluntad, si no es encaminada por Dios, o si no es dirigida por Dios, lo más seguro, es que nosotros nos equivoquemos, porque nosotros, queremos hacer las cosas, humanamente, y el humano, así como se cayó allá, en el huerto del Edén, sigue tropezando y cayendo, tropezando y cayendo, esa es la naturaleza humana, es por eso, que necesitamos, que usted, cuando, cuando, llegue a esa encrucijada, de tomar la decisión, del bautismo del Espíritu Santo, o de seguir siendo un religioso, que usted tome la decisión correcta, en, en, en esa decisión, en esa, en esa, Dios está esperando, que usted tome la decisión, porque Dios no lo va a obligar, Dios no lo va a agarrar, así por el cuello de la camisa, y lo va a meter a juro, por el bautismo del Espíritu Santo, no, Dios, está esperando, que usted tome una decisión, por él, que usted diga, Señor, yo, yo anhelo, yo necesito eso, en mi vida, yo sin eso, no estoy completo, es importante, en mi vida, cuando usted, le diga a Dios, esas palabras, entonces allí, va a estar Dios, primero, diciéndole, qué es lo que usted tiene que hacer, porque a veces, pensamos que estamos bien, y, y Dios, conociendo, la, lo que hay adentro del corazón, nos dice, ahí hay algo que está estorbando, ahí hay una raicita de amargura, ahí hay un rencor, ahí hay una, una mala, un mal gesto, una cosa que tú tienes, en tu vida, que tienes que arreglar, hay algo que, que tú tienes una mala costumbre, ahí, un mal hábito, eso hay que arreglarlo, entonces, Dios le dice a usted, y usted, como está interesado, cumple lo que Dios le está diciendo, como hizo Jacob, la escritura que leímos, el ángel, le, le, le encaminó, o sea, Dios le, le, le dijo cuál era lo correcto que tenía que hacer, él lo hizo, se despojó, después, se quedó solo, dice la palabra, o sea, dirigido por Dios, ahí fue donde, el ángel se le apareció, mientras tanto, no, no hubo, no hubo aparición de ángeles en su vida, ¿por qué? porque él era un tramposo, pero cuando él, en la encrucijada de su vida, tomó la decisión correcta, entonces, las cosas correctas vinieron a su vida, nosotros hoy en día, vamos a ponerlo, a venir ahora acá, hoy en día, nosotros queremos que las cosas correctas, acontezcan en nuestra vida, entonces Dios, nos presenta también esa encrucijada, que nosotros debemos hacer, lo que Dios nos diga, no lo que nosotros nos parezca que debemos hacer, no, lo que Dios nos diga, que debemos hacer, entonces, ¿para qué? para que, obtengamos el, lo que Dios quiere que nosotros tengamos, en nuestras vidas, que es él, él mismo, la gente piensa que, que el Espíritu Santo, es uno, y el, Jesucristo es el otro, y Dios es otro, no, es él mismo, la vida de Dios en el corazón, ese es el optimo del Espíritu Santo, entonces, cuando usted, cuando usted está en condiciones, Dios le dice, aquí está, y se lo da, mientras tanto, no esté pensando, o creyéndole, las religiones, diciéndole que, que no, si usted viene a la iglesia, ya usted es cristiano, no, usted va a la iglesia, es una parte muy buena, es una, una decisión muy buena, que usted tomó, de ir a la iglesia, una decisión, en esa encrucijada, porque cuando, usted decidió, venir a la iglesia, había muchas partes, en las que usted podía ir también, pero usted decidió, venir a la iglesia, gloria a Dios por eso, es una, una decisión muy buena, pero no se estanque, no se quede ahí, siga caminando, y más adelante, se le presenta otra encrucijada, tome la decisión correcta, que Dios le revele, que es esa, porque el Espíritu Santo, nunca le va a revelar a usted, que se vaya por un sitio, contradiciendo la palabra de Dios, no, porque el mismo fue quien le escribió, y el mismo la respalda, yo respaldo mi palabra, para ponerla por obra, dice el Señor, entonces, habiendo visto nosotros, la promesa de Dios cumpliéndose, en nuestras vidas, como vamos a errar, como, como vamos a, a tomar, otro camino, que no sea, ese camino por donde vamos, por donde estamos viendo, que es el camino que Dios, está vindicando, el camino que Dios, está diciendo, este es, y estamos experimentando, eso en nuestras vidas, vamos nosotros a decir, no, pero si yo me equivoco, es que no es usted, es Dios, y Dios no se equivoca, Dios no se equivocó, cuando, lo escogió usted, para que estuviera escuchando, las palabras de Dios, que está escuchando, Dios no se equivocó, Dios solamente, lo está haciendo usted, responsable, de hoy en adelante, usted es responsable, en esta incrucijada de su vida, de la decisión que usted tome, quiera Dios, que usted diga, Señor, yo he tomado la decisión, de aceptarte a ti, como mi salvador, y si ya lo hizo, diga, Señor, yo he tomado la decisión, de bautizarme, en el nombre del Señor Jesucristo, el bautismo correcto, y empezar a vivir, la vida cristiana, para que usted, Señor, me limpie, por medio de la palabra, y me, me dé el bautismo, del Espíritu Santo, y aún allí, no se acaba la caminata, aún allí, no se van a acabar, las encrucijadas, sigue, las decisiones, llegando a su vida, pero ya usted, no va a ser usted, tomando las decisiones, va a ser Dios, tomando las decisiones, bueno, hemos llegado al final, y, quiera Dios, que al usted ver, esta, esta, manifestación de Dios, en su vida, usted reconozca, al verlo, usted reconozca que es Dios, y que usted, guiado por el Espíritu Santo, guiado por Dios, empiece a tomar decisiones correctas, quiera Dios que hoy sea, esa, esa decisión suya, de tomar el camino del Señor, si no lo ha tomado, y si ya lo tomó, bueno, gloria a Dios, que usted tome la decisión, el día de hoy, de salir del estancamiento, y empezar, otra vez la caminata, esa caminata, con el Señor, esa caminata, por ese camino angosto, que como les dije, la puerta no está aquí, en el principio, no, la puerta está allá, al final, esa puerta, es difícil, que la hallen, como la escritura, que leímos de Lucas, no todos la hallen, todo el mundo quiere entrar, pero no todos hallen esa puerta, quiera Dios que usted la halle, y si usted iba por el camino incorrecto, bueno, que regrese, y empiece a tomar el camino correcto, eso es lo que quiere Dios, para cada uno de nosotros, vamos a orar, para ponernos nuevamente, en las manos del Señor, y si usted está decidido, en el día de hoy, en esta encrucijada de su vida, a tomar el camino correcto, que es el Señor Jesucristo, porque Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad, y la vida, entonces, ore con nosotros, vamos a ponerlo en la mano del Señor, Padre bendito, Dios del cielo, gracias Señor Jesucristo, gracias por estas palabras Señor, palabras de consuelo, palabras de enseñanza Señor, porque para eso tú viniste Señor, para eso tú mandaste esta palabra, una palabra que viene ungida Señor, por tu Espíritu Santo, para eso Señor, para corregirnos, para exhortarnos, para guiarnos Señor, a cuál es el, a tomar el camino correcto Señor, para saber cuál es el camino, que tú estás queriendo, que nosotros tomemos Señor, gracias Padre, gracias Señor, en esta encrucijada Señor, hay hermanos, que han tomado decisión, en esta hora, de tomar ese camino correcto, que eres tú Señor, Señor toma sus palabras, toma sus vidas Señor, y sigue guiándolos Señor, que tu presencia, sea en sus vidas, de ahora en adelante Señor, y ellos puedan experimentar Señor, tu voluntad, agradable, que ellos quieran hacer Señor, porque eso es lo que tú estás esperando Padre, tú estás esperando que, nosotros tomemos la decisión, de servirte Señor, que yo quiero, cada uno de ellos, hombres y mujeres, tomen, esa responsabilidad, en sus manos Señor, de obedecerte Señor, y hacerlo agradable, a tus ojos Señor, gracias Señor, te damos la gloria, y la honra por todo, te ponemos en tus manos Señor, nuestras vidas, nuestros hermanos, cada uno de nuestros amigos Señor, que ellos se queden, aquellos que no han tomado decisión, todavía, se queden con esta palabra, en sus corazones Señor, y que cuando ellos lleguen, a esas encrucijadas Señor, se acuerden de estas palabras, y tomen las decisiones correctas Señor, que cada uno experimente, en sus propias vidas, esas encrucijadas, y que cada vez, tal vez cada uno, han llegado a esas encrucijadas, pero no se habían dado cuenta Señor, que de ahora en adelante Señor, sepan que eres tú Señor, causando cada una de esas cosas, gracias Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos, para que tú nos sigas usando Señor, para tu gloria y honra, te damos las gracias, y te pedimos todo esto, en el nombre del Señor Jesucristo, Amén, gloria al nombre del Señor, y como regalo, tenemos aquí, una escritura, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 13, para la gloria del Señor, libro de Efesios, capítulo 4, versículo 13, dice la palabra, hasta que todos lleguemos, a la unidad de la fe, y del conocimiento, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, de la edad, de la plenitud de Cristo, eso es lo que Dios quiere, para cada uno de nosotros, y le hacemos una invitación, para mañana, a presenciar, otro servicio, para la gloria y honra del Señor, Dios los bendiga, esperamos, que este mensaje, haya remontado su fe, a las alturas espirituales, de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida, se remonta a las alturas, con sus poderosas alas, si eres un verdadero, hijo de Dios, escucharás, el llamado, del gran águila, nuestro Señor, Jesucristo, y tus alas de fe, te llevarán, y te elevarán, alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales, con Cristo, por la revelación de Dios, para este tiempo final, siendo el alimento especial, preparado, para las águilas, predestinadas, para la hora, que el Señor, les bendiga.